Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy les voy a platicar acerca de una experiencia que tuve. Me invitaron a la más draga y hubo una experiencia chingona porque aprendí muchas cosas, porque es un tema en el cual todo mundo debemos de estar involucrados para ser empáticos, para entender mejor las formas de pensar, de sentir y de identificarse de gente que a lo mejor piensa, siente y se identifica de una manera distinta a la que nosotros concebimos el mundo, concebimos la normalidad, si es que existiera ese concepto. Mi punto es que es un tema en el cual estoy aprendiendo todos los días y yo creo que sí deberíamos de tener especial atención todos, no importa cuál sea tu preferencia o identificación sexual, siempre tendríamos que tener esa apertura para entender mejor qué está pasando en este mundo, qué está pasando en esta sociedad y es un tema además en el cual no se termina de aprender nunca. Yo que estoy interesado en entender, cada tanto tiempo me encuentro con conceptos nuevos y que trato de investigar y preguntar para que me queden claros porque sí es un desmadre. Hay veces que nuestra sociedad ha sido calificada de homófoba, que nuestra sociedad ha sido calificada como intolerante, ignorante, etc. O sea, son cosas que nadie estamos ajenos, pero que creo que con ese interés que les digo, pues poco a poco nos vamos educando o informando, por lo menos. Entonces, pues ahí les va. Fui a este programa que es obviamente LGBT, específicamente drag, que es como una especie de concurso para que algunas personas se draguen, para que vayan y se caractericen de diferentes personajes o con diferentes temáticas y aparecen en el escenario, hacen su pasarela, hacen su performance, muestran su trabajo y hay un jurado, un jurado que ya tiene un ratote estando ahí, que tienen una expertise en el tema muy cañón y siempre tienen, digamos que una persona del jurado invitada. Ya me habían buscado en otras ocasiones, en otros años y no habíamos logrado concretar esa participación. Me dijeron, oye, queremos que venga el escorpión dorado para que esté de jurado y dé su opinión acerca de la gente participante. El punto es que cuando aparece esta oportunidad, yo dije, ¡Órale, Eva! Sí, sí me interesa, está padre, está chido, hacen cosas bien chingonas, son espectaculares. Y la gente que participa de invitada es o parte de la comunidad LGBT o los que ahora la han llamado aliados. ¿Qué son los aliados o qué somos los aliados? La gente que no es de la LGBT, o sea, que no tiene una preferencia o identificación sexual dentro de ese grupo, pero que empatiza y que está en pro del respeto a la gente, a lo que quiera hacer la gente con su cuerpo, a las diferentes expresiones y formas de amor. Entonces, bueno, esas personas siempre tratamos de tirar buen pedo y de, con nuestro ejemplo, nos convertimos en amigos de ellos que los apoyamos y que les damos fuerza a través de nuestra experiencia y de nuestra tolerancia, respeto, inclusión, etcétera, etcétera. Como debería de ser en cualquier sociedad, no importa la preferencia o la identificación, así debería ser siempre, pero no lo es. Por esa razón, es importante que exista para que se promueva y para que cada vez sean menos las expresiones de homofobia o las expresiones de intolerancia hacia cualquier forma de pensar. El punto es que me invitan como aliado, porque históricamente está bien chido. Cuando hago el escorpión dorado, siempre he incluido a todo tipo de personas, incluidos a los de la comunidad gay. Entonces, he hecho, no sé, un par de videos ahí con Pepe y Teo, por ejemplo, que son como dos que tienen como mucho el reflector últimamente. Hice con Kuno, cuando me topo todo tipo de gente en los eventos, los cotorreo y echo desmadre con ellos y dentro del desmadre que es el escorpión dorado, dentro de lo que hace, siempre tiene algunas frases súper establecidas para dirigirse a cierto sector de la sociedad. Por ejemplo, a ellos, a ellas y a ellas, para comunicar y establecer y decir, a ver, cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Él lo dice con otras palabras. Y echa desmadre con todo el mundo e inclusive, de repente, pues los trata acá como si fueran sus compas del deligue, ¿no? Que le dicen, güey, ¿dónde están las chavas, güey? Obviamente con el estilo del escorpión. Yo respeto, cada quien se mete lo que quiera, como por donde quiera. Yo no manejo esa línea. Entonces, está muy cagado como toda esta banda ha tenido empatía por el escorpión dorado. Jamás, creo que, me voy a atrever a decirlo, jamás se han sentido rechazados o maltratados por el personaje. Y por eso, buscan esa interacción con el escorpión dorado. Cada vez que me topo en una fiesta o en un evento público, a alguien de la comunidad se acerca, cotorea, se caga de risa. Y está padre, pues porque finalmente, pues todos somos, digo, perdón por el mensaje acá como de amor y paz y unión, pero pues todos somos hermanos, güey. Todos compartimos esta sociedad y este mundo. Y está bien chingón hacerlo. Y love is love. Y todas esas frases ya, de repente, clichesosas. Pero que deberíamos de tener bien presentes, porque finalmente, aquí estamos, güey. ¿Cuál es la diferencia? Que uno le va a la América y uno a las chivas, que uno le gusta el helado de fresa y otro el de vainilla. Nada más, güey. Y no pasa nada. Somos seres humanos que nos debemos de estar ayudando y tirando buen pedo en este mundo que hemos coincidido. Así es como yo pienso. Ojo, no soy tan experto. Y como no soy tan experto, he tratado en los últimos años de informarme lo más que pueda y también usar el poder que yo tengo para llegar a las diferentes personas y comunicar justamente todos estos mensajes. Entonces, hemos hablado en los diferentes videos sobre la intolerancia y la homofobia y demás. Inclusive, en el primer video que hice con Pepe y Teo al volante, definimos cada una de las letras. L, G, B, T, I, Q. ¿A qué se refiere cada una de las cosas? L, lesbiana. G. Gay. B. B. Bisexual. Ese está bueno, ese es bisexual. Travesti. Travesti. Ahora, transexual y transgénero. I. ¿Quién me lo bajó? I, K. Intersexual. ¿Luego ha sido la Q? Weird. Y yo les platico aquí, entre nos, lo que también sucede detrás de cámaras en mi día a día, cuando yo me topo un nuevo término, porque salen términos cada semana, cabrón, ¿no? Estoy exagerando, pero no tanto. Siempre le hablo a algún compa, a alguna amiga, para preguntarle que esté relacionada como muy bien con el tema, para decirle, ¿qué significa esto? Porque yo pensaba que era una cosa y ahora estoy confundido porque escuché que alguien más dijo que no era así. Entonces, explícame. Y ya. Güey, ni siquiera ellos se entienden a veces, porque no es tan fácil entenderlos. Son conceptos que dentro de la ambigüedad y dentro de lo confuso que pueden ser estos términos, si tuvieran algo en común, es la tolerancia, güey. Hay veces que, como las mujeres, a ver, a mí me pasa lo mismo, ¿no? A mí me gustan las mujeres, yo estoy casado, pero pues así pasa con las mujeres, cabrón. Así pasa con mi esposa. Hay veces que ya te rindes y no entiendes ni madres y lo único que tienes que hacer es amarla. Así de sencillo. Y entonces, pues también, güey, ¿por qué estarían ajenos a este tipo de situaciones? Hay veces que ya los conceptos y demás son confusos, ambiguos, pero, güey, la conclusión es que hay que ser tolerante y no estar chingando y tirar buen pedo, güey. Esa es la conclusión. Entonces, pues así, así es mi día a día. Cuando estoy tratando de entender, me invitaron a este programa. Por fin se concreta. Lo grabamos hace meses. Meses, güey. Y entonces, es una producción brutal la que están haciendo ya a nivel de creación de contenido. Tienen un nivel de profesionalismo brutal. Están muy cabrones. Tienen una iluminación súper chingona, la escenografía, las cámaras, las tomas. Todo lo que hacen, lo hacen muy bien. Lo hacen a un nivel muy profesional. Supongo que ya tienen varios patrocinadores fuertes para poder mantener una producción de este tamaño. No es común que tengan una producción así de grande para videos de YouTube. ¡Tá cabrón, güey! Yo no sé cuánto se gastan en cada episodio, güey. Es mucho. Es un chingo de equipo y un chingo de gente. Ellos sabrán por qué lo hacen tan grande y si les alcanza o no. El punto es que ahí está. Tienen una plataforma que gira sobre su propio eje 360 y está muy, muy cabrón lo que hicieron. Cuando llego no fue cómodo porque muchas veces cuando me invitan a algún lugar yo ya tengo de referencia a algún conocido, a alguien con el que me llevo bien, con la que me llevo bien y me reciben y ya yo tengo esa confianza. Aquí llego y los que me habían invitado no los conocía. Y todas las demás personas involucradas, tanto participantes como gente del jurado, pues tampoco los conocía. La única que conocía era la conductora que en esta temporada es Maca. Maca me cae increíble. La conocí con Adela, creo y es una chava bien linda, güey. Nos llevamos muy, muy chido y también entiende perfectamente el contenido de los escorpión dorados y cotorrea conmigo y yo como que me la trato de ligar y es parte de la broma, ¿no? Es parte de la ironía. Me distraes muchísimo otra vez. ¿Quieres tocar, no? Generas algo en mí. Te toco el escorpión. ¿Como que hay arrepentimientos en tu forma de sentir? Podría replantear. Podría replantear ciertas cosas. Creo que todo se arregla. Sobre todo porque me gusta tu traje. No, se va a enojar Adela. ¿Ahora qué piensas? No, pues creo que sí me voy a regresar a donde andaba yo. Yo estoy tratando de ligar a una mujer que es abiertamente gay y que el escorpión, como se quede tan cabrón, pues piensa que pueda cambiar el camino de su vida amorosa por él. Entonces, pues es parte del desmadre. Y entonces, bueno, ya. Hecho desmadre con maca. Eso es obvio. Es muy linda, me cae chido. Pero a todas las demás personas presentes nunca las había visto en mi vida. Y así de sencillo. Yo no sé si les caía bien o les caía mal. Si ahorita les caigo bien o les caigo mal. El punto es que yo fui a compartir y fui a aportar lo mucho o poco que tenga que aportar en el sentido de entretenimiento, de desmadre, de mi opinión, etcétera. ¿Por qué el escorpión dorado fue invitado y así es como el perfil que fui yo a cubrir? Pues no es como que yo sea un especialista en el arte del drag, del drag queen. Pero me invitan desde una posición de experto del mundo del espectáculo, del performance que puedan hacer en el escenario. Saben que he estado de juez en ¿Quién es la máscara? De juez en Tengo talento, mucho talento. Que he estado en cualquier cantidad de eventos internacionales y nacionales y he visto a las estrellas más grandes de Hollywood hacer su trabajo. Y entonces, pues bueno, eso te va dando por lo menos muchas nociones de lo que es un buen show, lo que es un buen espectáculo, lo que es un buen vestuario, lo que tú puedes percibir desde tu posición de público. Así de sencillo. Igual yo no me voy a meter en unas cuestiones técnicas de maquillaje porque pues no la sé, güey. Y tampoco de vestuario o de material porque no la sé. Yo a lo que me iba a enfocar era al performance en el escenario de la persona que estuviera ahí. ¿Cómo lo hizo? ¿Conectó con el público? ¿Tuvo seguridad? Etcétera, etcétera. ¿Sí o no? No sé si la regla está de que todo el mundo debe estar callado. Fuiste la única persona que se puso a hablar y que se puso a interactuar un poquito también con la parte vocal. No sé si eso se valga o no. Pero yo le agradezco que haya un girito, que haya una cosa como diferente. Y dentro del desmadre que he hecho traté de sí darles consejos desde mi punto de vista, desde mis pocos o muchos 18 años de carrera más o menos, que cuento desde que empecé a cobrar por esto que hago. Y lo dije con verdaderas ganas de aportar un poco hacia lo que los participé. Estoy teniendo grandes pedos justamente por un pedo que tuve en esta participación. La forma en que te diriges a la gente participante. En este video, obviamente está editado y estoy repitiendo las veces que tenga que repetir para utilizar palabras neutras. Les hablaré con la sinceridad más grande que tengo, con lo más valioso que tengo en mi vida a nivel personal y profesional que es mi palabra y mi verdad, mi sinceridad, mi honestidad. Aunque no tengas la intención, puedes llegar a ofender a alguien. Creo que en términos generales y siempre lo he expresado en diferentes contextos, cuando no hay intención no hay ofensa. Entonces la intención no es ser ofensivo, pero si hay una ofensa hacia alguien de cualquier tipo, chiquita y grandota, pues se tiene que tomar en cuenta y tratas de no hacerlo porque no es el objetivo. Les dije lo que tenía que decirles para ver si les podía aportar un poco a su carrera y a su vida y al show en general, al programa como tal. Y según yo, estuvo padre. Les dije cosas chingonas, se rieron, algunas otras cosas las tomaran en cuenta mucho más, digamos que de forma seria. Otras tal vez no les parecieron, pero pues era mi chamba criticar y además ser escorpión pues ser muy tajante y ser muy claro. Con los demás integrantes del jurado me llevé muy bien, me caí en poca madre. Nunca antes me había topado con ellas y por eso es difícil, ¿no? Estaba por ejemplo Letal, que es quien ha llevado el drag a un nivel muy chingón, a los niveles más chingones de México y que es un referente absoluto. Entonces, pues bueno, mi respeto para Letal está a poca madre. Y luego tenía a las otras dos que también estaban espectaculares. Todo, pues bueno, es parte de este show. Tienen que estar perfectas y perfectos todos. Pero dentro del error que les voy a decir que cometí, existe una gran oportunidad para crear una comunicación más clara. Aquí el contexto es el siguiente. Obviamente, yo pregunté antes ¿cómo me dirijo a la gente que va a participar? Y me dicen, nosotros usamos el término feminosas y con esa palabra puedes comunicarte hacia todos. No importa. Ah, ok, perfecto. Y yo tomé a la ligera esa indicación porque pensé que con esa palabra pues ya la libraba, wey. Pero ni madres, el uso de los géneros en mi vida por lo menos es súper común. ¿A qué me refiero? Si estoy diciendo están las feminosas ahí, pero si le estoy diciendo a la feminosa número 3 que lo hizo chingón, le voy a decir estuviste increíble, fuiste la mejor o fuiste el mejor. ¿Te vi empoderada o te vi empoderado? ¿Te vi chingona o te vi chingón? ¿Te vi coqueta o te vi coqueto? O sea, no era suficiente el término feminosa porque hay muchos adjetivos y muchas palabras que están presentes los géneros para referirte a alguien en masculino o en femenino. Hace algunos meses también salió una polémica y una crítica más bien hacia Carlita Jeans que usó todo el lenguaje inclusive y la criticaron por usarlo demasiado. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos aquí a la más draga. Vienen dispuestos dispuestos a dar lo mejor de ellas. Por usar demasiado esos términos entonces la criticaron y cuando yo supe que la criticaran dije bueno, pues bueno, pues X yo voy a hacerlo más natural no me voy a clavar en eso. Antes de que pasan nos dan un chingo de hojas donde viene la biografía quiénes son qué han hecho de qué se trata su drag de qué se trata su caracterización qué es lo que quieren representar la temática era sobre juguetes mexicanos y entonces ya lo vas leyendo pero nada más te sale el nombre de drag y su nombre de pila me parece pero no te aparece cómo dirigirte a esa persona. En Estados Unidos es un tema que está mucho más desarrollado con toda la intención tomé estas fotografías en un evento que estuve hace poquito en Anaheim de Celebration cuando es un evento X el evento que sea porque lo están haciendo en muchos otros no nada más aquí un evento de Star Wars en donde presentaban a los panelistas entonces salía la fotografía de alguna persona hombre o mujer salía su nombre y luego entre paréntesis cómo se identificaba he, his, him she, her si te tenías que dirigir a esa persona en femenino o en masculino cómo se autodefine y se auto identifica cada gente y entonces bueno estamos en esta parte de respetar lo que quieras ser y como te quieras llamar es una forma infalible de saber si tú te consideras hombre o mujer a pesar de que tengas barba o tengas cabello largo no porque tengas cabello largo vamos a dar por entendido que te identificas como mujer o porque tengas barba te identificas como hombre y entonces así de sencillo literal era un instructivo un instructivo para dirigirte a alguien me dan las hojas no tenía nada de eso y entonces tú ves a los participantes arriba del escenario no me acuerdo cuántos eran 10 de los 10 9 estaban vestidos sigo cagándola estaban vestidas o estaban vestides femeninos había una persona que estaba vestido masculino o estaba vestida o vestida masculino y entonces dentro de mi ignorancia yo le pregunté a Letal me voy con Don Chingona Don Chingone lo que sea contigo no hay pedo ya sabes cómo son dije a ver güey que no sé supone que el draguearte significa ponerte así como un rollo como exagerado pero de mujer y me contesta no es que dentro de los drags hay una bifurcación como les digo una especialidad en la que se visten masculino y justamente este participante o esta participante esa era su especialidad todos sus drag queens eran masculinos este parecía como un catrin ¿no? y entonces ahí entendí por ejemplo ahí aprendí una cosa nueva pero lo mismo seguramente me dirigí hacia ese participante en masculino pero pues quién sabe cómo se identificaba pero si yo en las hojas estoy viendo que se llama Juan y a lo mejor su estoy inventando ¿no? y a lo mejor su nombre artístico de drag es fuego o es estrella ¿no? estoy dando cosas que no tienen género pues cómo chingados voy a saber si Juan se está identificando como hombre o como mujer entonces pues bueno en esa laguna de ignorancia de mi parte pues estuvo la naturalidad para dirigirme a esas personas como menación en ese momento y entonces pues no lo hice a propósito te das cuenta en la intención que tiene alguien para dirigirse a otra persona hay que dártela a joder o tirarle buen pedo o que no exista ninguna mala intención te das cuenta entonces pues yo nada más fue en ese momento pues chale wey o sea seguramente la cagué porque alguien no se va a identificar así pero pues ahí está mi performance ahí está mi crítica y está obviamente hecha sin ninguna mala intención sin una intención homofóbica ahí está es un área de oportunidad así como la gente buga tenemos muchas áreas de oportunidad para no cagarla y ser tolerantes y ser inclusivos y no transgredir el derecho de nadie también yo no creo que exista gente perfecta incluida o los de la comunidad LGBT ahí tienen una gran oportunidad para tratar de comunicar mejor su forma de ser de entrada ahí está ese tipo si entre paréntesis le pones él o ella se acabó el pedo inclusive ella como ustedes quieran con eso se acabó la posibilidad de que tú peques de ignorante ¿por qué? porque ahí está muy claro y ya si dice ella y te diriges a esa persona como él pues entonces ya te estás mamando ya son ganas de chingar como lo que le pasó creo que le pasó hace algunos meses a alguien de la comunidad no me acuerdo bien el chisme pero que dijo su nombre y el del café le puso le cambió el género no sé si por pendejo o por ganas de chingar y le cambió el género y obviamente se ofendió porque le está preguntando cómo te llamas y si le dice Juana y le pone Juan pues güey te estoy diciendo que me llamo Juana cabrón entonces respeta lo que te estoy diciendo porque así me gusta que me digan fue una buena lección y espero digo no soy nadie para estar educando a otras personas pero que me tomen el tip cabrón como aliado que me considero pues te haría poca madre que se fijaran en esa parte de comunicar mejor las cosas y de esa manera es mucho más fácil que te adelantes en el camino a que el de enfrente la cague o que le tenga que preguntar explícitamente porque tampoco es tan cómodo porque a la hora de hacer esa pregunta hay personas que la toman muy normal y muy natural y hay personas que como que se ofenden y entonces ya no sabes si no quiero ser ofensivo quiero preguntar y la pregunta ofende para yo tener información de cómo dirigirme a ti pues entonces ¿cómo le hago que te sientes de repente atado de manos güey? ¿me explico? es de poca madre tenerte a ti y tener aliados como tú escorpión y entonces pues ya ya de entrada si te presentas con un hombre femenino o masculino o con una identificación sexual para un lado para otro o un tercero ya lo puedes entender y ya podrás ser más tolerante han salido varias ocasiones que se viralizan este tipo de polémicas ¿no? las polémicas de la identificación esto que les digo del café este rollo de la compañere ¿se acuerdan? el punto es ese que si nos fijamos más güey si somos más más incluyentes y sobre todo si somos si nos informamos a nivel personal y si nos comunicamos entre seres humanos que somos para saber cómo les gusta a alguien que les digan o para expresar la forma en que quieres que se dirijan a ti pues eso ayudaría muchísimo aparte de este informar a una sociedad completa porque si está bien chingón lo del pride y hacerse presentes y está bien padre la fiesta y que echen desmadre y los desfiles y demás y que padre que sean felices es evidente que chingón güey que se puedan expresar como se les pegue la gana pero creo que también hay esa parte en la que debemos de ser todos tolerantes todos empáticos y la empatía no viene de un lugar hacia el otro nada más tienen que ser de las dos formas y si hay mucha más información que chingonería eso es lo que yo he tratado desde mi humilde posición es lo que yo he tratado de hacer informar a la gente que no es un tema de su día a día cómo podemos ser más respetuosos cómo podemos ser más inclusivos porque es un tema que no solamente pasan personas mayores de edad también hay menores de edad que tienen ese proceso de identificación sexual y que están tratando de autodefinirse y si crecen en una sociedad que discrimina en una sociedad que agrede en una sociedad que se madrea a dos personas por darse un beso o que como parte de las políticas de una empresa de un parque de diversiones no los dejan pasar pues está bien pinche imagínense cómo van a crecer si crecen con padres homofóbicos con padres radicals con una familia radical que se expresa de mala forma ante otra manera distinta de identificarse que sean dos sexos y dos preferencias que vayan acorde a las tradiciones pues imagínense cómo la están pasando y cómo la deben de alguna manera sufrir para ser ellos ellas y ellas mismos el punto es que fuera de esta aportación pues yo salí muy contento me la pasé muy chido y seguramente para seguir colaborando en este rollo de dar información y estar informado pues incluiremos a alguien ¿les gustaría un escorpión al volante con drag queens? estaría cagado ¿no? pues que se arme luego luego vean vean el episodio donde salgo ahí de jueves en la más draga espero que les guste y platícame tu confusión más grande cuál ha sido en este tema ¿no? o cualquier duda que tengas ¿no? alguna duda que tú tengas seguramente este video lo va a ver gente de la comunidad LGBT y bugas que tengan un chingo de dudas entonces pregunten preguntar no está mal no hay preguntas pendejas hay pendejos que no preguntan entonces pregunten y seguramente entre todos nos podemos ir informando y se hace una comunidad más chingona una sociedad más incluyente yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado este anecdotario que me sigan en las redes sociales y se vale sugerir nuevos anecdotarios mientras tanto vámonos que aquí espantan pásenla chido nos vemos en la cena bá